Una derrota más para el Mundo Partido Lanzarote que despidió el año en Fuerteventura, recuperando el partido aplazado en su momento correspondiente a la jornada 5. Los de Josh Uribe cayeron derrotados por 1-0. Un gol de Héctor Figueroa de penalti que aumenta la crisis de los rojillos que prácticamente tiran la temporada en el mes de diciembre, ya que se mantienen en la última posición de la tabla clasificatoria. Solamente el San Bartolomé consiguió puntuar esta semana en la interinsular preferente y lo hizo en un campo muy complicado ante un rival que ocupaba la segunda plaza como es el San Pedro Mártir. Los batateros empataron a uno y son cuartos. Yaisa y Taiche perdieron aunque cierran el año en la primera y tercera plaza respectivamente. Un positivo en COVID-19 de su rival, el Acodeti, impidió el choque previsto de la orientación marítima en la División de Honor Juvenil. El comité de competición decidió aplazar el partido que se debió disputar el sábado y aplazar la otra fecha aún sin determinar. En la División de Honor Plata Femenina, el club hermano Sonsama consiguió una nueva victoria por 22 a 32 ante el Salud Tenerife, cerrando la primera vuelta como líderes en solitario del grupo con unos números espectaculares. El gourmet empate cedió el liderato de la Primera Nacional A en Bueu. Los de Jesús María Casanova no jugaron un buen partido y perdieron el choque por 28 a 23. En la última jornada de la Copa Canarias de Balomano Femenino, el Sicar Ciudad de Recife no pudo en Titerroy con el Rocasa Gran Canaria, que se impuso por un contundente 26 a 34. La Liga Eva de Baloncesto y la Loe Plus Lanzarote volvió a perder, esta vez ante el Estudio, por 65 a 71, en lo que supone su sexta derrota consecutiva en otras tantas jornadas. Los lanzaroteños mantuvieron hasta los minutos finales sus opciones de victoria. Despedida amarga del 2020 para el Majectías, que no pudo sumar ante la Extremadura Miraballe-Plasencia. Las de Adai Villalba, con toda la plantilla por primera vez en la temporada, perdieron por 72 a 62, un partido en el que las locales dominaron todas las facetas del juego. El Ayuntamiento de Llaiza celebró la primera edición de la Llaiza Extremo Sur, prueba que se ha saldado con la participación este fin de semana de 200 corredores de mountain bike y trail, esta última con dos distancias, 13 y 21 kilómetros. Han sido la primera disputada después del estado de alarma. Albi Cedrés, Tessa Cortecas y Aitor Navarro fueron los ganadores en las diferentes distancias. ¡Gracias!